Hola gente que tal les habla el Piqui Celeste, esta vez para comentar un poco sobre la conferencia de prensa que dio ayer nuestro presidente Joel Raffo Una conferencia de prensa en el que se pensó que se iba a calmar un poco a los hinchas, que se iba a hacer una autocrítica Y en la cual se iban a exponer ideas de mejora, pero que al final simplemente terminó echando más leña al fuego Además hablaré un poco también sobre el posible 9 que vendrá para el clausura El cual sería un delantero panameño que salió campeón de la copa sudamericana con Independiente del Bahía Sin más que decirles en la introducción, comencemos con el video Hace unos días salió un comunicado del club en el que se decía que Joel Raffo daría unas declaraciones Y que invitaba a los periodistas del medio para ir a la Florida y ser parte de una conferencia de prensa Una conferencia de prensa en la cual los hinchas con optimismo pensamos que sería para hablar del club, para hacer un balance Para que haya una autocrítica, hablar de repente del refuerzo que llegaba, renovaciones, etc. Pero también obviamente para hablar de lo que se le está acusando en las últimas semanas Que es el hecho de haber viajado junto a la Federación Peruana de Fútbol a Qatar por el partido de repechaje Llegó así el día de la conferencia de prensa, ayer 27 de junio Donde todo comenzó muy turbio, muy violento en la mañana Ya que al llegar a la Florida ya varios hinchas están esperando a Raffo con pancartas, con mensajes En contra de Innova, en contra de él, de la dirigencia Y lo peor que podía pasar, pasó Y es que Raffo salió a ponerse cara a cara con los barristas Obviamente con resguardo policial porque no va a salir solo a defenderse Y se puso a confrontar a varios barristas, a varios hinchas Inclusive provocó a uno para que se le acerque Y esto la verdad hizo que todo el día comience de la peor manera Todos los que pensábamos que iba a ser un día en el que se iba a ver un cambio para el club Que iban a haber nuevos aires, todo eso empezaba a verse como que no iba a ser así Y me pareció también un acto vergonzoso, un acto que no debió pasar Pero bueno, pasó este hecho, Raffo llegó a entrar Y se dio lo que sería la conferencia de prensa que estaba pactada para el mediodía Para que dé sus declaraciones Ahí me di cuenta también de que Raffo vino a hablar prácticamente de lo sucedido en el viaje a Qatar No del club, no de Cristal De Cristal hablaría después, pero por las preguntas de los periodistas Pero él vino a hablar del viaje a Qatar Llegó a defenderse diciendo que él había tenido un viaje por el bien del fútbol peruano Y que tuvo consenso FIFA en ese país Ya que según Raffo, él se pagó su pasaje a Madrid Y que ahí se encontró con la delegación en Barcelona El día que se iba a ir a Doha Y bueno, dijo, bueno, vamos a subir Vamos a trabajar por el fútbol peruano Porque así dice Él dice que va a traer conocimiento de otros lados Y que va a haber una reforma aquí en el fútbol peruano Y perdón si digo fútbol peruano Y viendo el fútbol peruano tantas veces Pero es que Raffo ayer lo repitió Al menos unas 15 veces Dijo también que ha dejado de estar en contra de la federación Porque la única forma de mejorar es unirnos y trabajar en conjunto Sin tirar piedras desde la tribuna ¿Pero con quién se está uniendo Raffo? Se está uniendo con Agustín Lozano Que creo que todas las personas que estamos en el ambiente futbolero Que conocemos un poco al menos de fútbol peruano Saben el tipo de persona que es Agustín Lozano Lo corrupto que es Y lo perjudicial que viene siendo para el fútbol peruano Así que el fin lo justifica a los medios Y lo que está haciendo Raffo es algo totalmente erróneo Pero bueno, dijo que debido a esa razón No fue parte del comunicado que sacó Alianza, Laú y Cienciano Y dijo que esto no suma una vez más Al desarrollo de fútbol peruano Sobre el estadio Alberto Gallardo y su clausura Alegó que ellos tenían todos los permisos en regla Y que la clausura fue una decisión arbitraria de la municipalidad Y como el viernes fue un día no hábil para el sector público Desde ayer lunes ya están en conversaciones con la municipalidad Para resolverlo antes posible Lo de la clausura del estadio Alberto Gallardo Algo que hasta el momento no sucede Después ante las preguntas de los periodistas Habló sobre Canchita González, Gilmar Lora y Yoshimar Yotun Primero dijo que Canchita tiene el sueño de jugar en el extranjero Y que tal como si fuera fábrica de sueños se lo quiere cumplir Probablemente en los próximos días estarían hablando de estas novedades Y su futuro estaría fuera de Sudamérica en Turquía o Arabia Sobre Gilmar Lora también dijo que hay un interés de Alianza Lima Y que se están dando las negociaciones Dijo también de que escucha mucho al jugador Y que por más que no cumplan nuestras pretensiones lo está evaluando O sea, al parecer Gilmar Lora se quiere ir del club Y está metiendo presión para que se pueda gestionar su salida O al menos eso es lo que deja entrever Rafa Sobre Yotun dijo que el plan era tenerlo para la apertura Que así fue desde el primer momento Y que aún sigue así O sea que al parecer Yotun seguiría su carrera en el exterior Como lo venía haciendo años anteriores También habló un poco de JJ Mosquera ante la pregunta de un periodista Ya que se pudo saber hace unos días De que JJ Mosquera no pasó las pruebas médicas en un equipo inferior en Bolivia Por eso se dio la pregunta a Rafa sobre JJ Mosquera Si había una autocrítica con relación a su fichaje Y él dijo que no Que el delantero llegó bien al club Que por eso pudo arrancar en el segundo partido de la apertura Ante Melgar en el Gallardo Pero que como estamos en un deporte de alto rendimiento Y en los entrenamientos Siempre hay fricciones y todo Fue que ahí tuvo problemas y se generó su lesión Pero que lo ve como algo normal en el fútbol Por último y aunque no lo crean Rafa dijo que no considera que están en deuda con el hincha Porque campeonamos el 2020 Jugamos la final del 2021 Habíamos ganado en la Bicentenario Y la apertura del año pasado Y que ahora estamos tercero en el acumulado Así que no estamos en deuda de nada Para él las cosas están bien Y mejor de lo que esperaba Con todo esto yo obviamente como hincha Me siento indignado Y cero representado por este señor Una de más yo conocer como Sporting Cristal No es su prioridad Y hasta parecería que busca hacer sus prácticas en el club Pero luego postularse a la Federación Peruana de Fútbol No hay una autocrítica Salvo por el lado de la comunicación con el hincha Que espero que no queden palabras Y se pueda reforzar notablemente este aspecto Ya que hace meses que el hincha se entera Más por periodistas o gente ligada Que pueda obtener información Que con información que nos dé el presidente O el mismo director deportivo No habló tampoco del maltrato que ha tenido el socio Pasión El cual se ha visto perjudicado todo el año Con los horarios de los partidos que tenemos de local Y con la suspensión de partidos como el de Flamengo Y el de Alianza Atlético de Suyana Tampoco de los problemas que hubieron con Joy Y no es justo para después de este partido con Flamengo En el cual habían quedado con dar unos códigos Para que los hinchas puedan canjear sus entradas Para el siguiente partido de Copa Libertadores Y muchos hinchas tuvieron problemas Porque no le llegaban los códigos Algunos les llegó el mismo día Algunos pocas horas antes del partido Algunos un día antes Algunos no les llegó bien Bastantes problemas que ha tenido el área de comunicación De marketing Y que no se han sabido desarrollar bien Y ayer tampoco hubo autocrítica en ese aspecto También porque se ve que no hay una intención de reforzar el equipo Sino más bien de debilitarlo Habló de que se puede ir Canchita Que se puede ir Lora Que se puede ir Yotun Pero no de que se están viendo posibles reemplazos Y eso que no se le preguntó por Jesús Castillo Que se sabe que también tiene una propuesta del Brujas de Bélgica Es decir que es muy probable que desmantelen al equipo para el clausura Que se vayan piezas claves Y que o no lleguen refuerzos O que demoren en llegar Porque si ahorita no están analizando Quién podría hacer los reemplazos Pero si están analizando las posibles salidas de los jugadores Se van a demorar como es habitual en Ignova Para poder traer un refuerzo Para poder traer un reemplazo para estos jugadores que se irían De momento El único refuerzo que se sabe que va a venir Es un delantero Y el cual hasta el momento La opción sería la de Gabriel Torres El cual es un delantero panameño de 33 años Que viene de la Antofagasta de Chile Torres este año ha tenido una temporada baja Con tan solo dos goles Y una asistencia en 13 partidos Pero tiene experiencia en otros clubes de América Donde le ha ido considerablemente mejor Este delantero ha pasado por la liga ecuatoriana Colombiana, venezolana Ha estado en la MLS En México En Chile Y también en Costa Rica Pero ha destacado más que todo En Independiente del Valle En Guachipato de Chile Y en el Zamora de Venezuela El 2019 llegó a conseguir la Copa Sudamericana Con Independiente del Valle Y tuvo buenas actuaciones con el conjunto ecuatoriano Entre el 2019 y el 2020 Marcó 25 goles en 48 partidos También ha sido un recurrente seleccionado de su país El cual su mayor logro ha sido clasificar con Panamá Al Mundial de Rusia 2018 En donde disputó dos partidos Es un delantero con buen remate afuera Con potencia y con velocidad Por eso mismo también ha jugado bastante como extremo Rinde mucho más cuando tiene espacios Debido a su velocidad Y aunque sus últimas dos temporadas no han sido buenas No me parece una mala opción para reforzar el ataque Siempre y cuando Roberto Mosquera saque lo mejor de él Y pueda mostrar la mejor versión que tenga para el equipo Bueno gente esto ha sido todo por el video de hoy No te olvides de suscribirte De dejar tu like Y tu comentario Diciéndome que te parecieron las declaraciones de Raffo Y que esperas para el Sporting Cristal En lo que viene más adelante para el clausura ¿Crees que Gabriel Torres será un buen refuerzo para el clausura? Déjame tu comentario Conmigo será hasta la próxima Y como siempre ¡Fuerza Cristal!